Creo que es un buen camino, estamos iniciando bien y hay que seguir trabajando, hay que seguir trabajando porque la liga es muy larga y hay que estar bien prácticamente casi todo el año para hacer una gran temporada. No, yo creo que el acúmulo de trabajo también se va como nosotros estamos entrenando, ahora mismo están bajando las cargas del entrenamiento, entonces es normal que nosotros al segundo tiempo, aún ahora estamos sintiendo un poquito, ellos han cambiado algunas cosas, han presionado a nosotros la segunda parte, nosotros no teníamos la fluidez para jugar igual, estábamos jugando la primera parte, pero yo creo que fue un gran partido, nosotros conseguimos hacer resultados y salimos de aquí con una gran victoria que es lo importante, yo creo que estoy muy contento, poco a poco encontrar la mejor forma para estar en la liga muy bien, para ayudar a Málaga este año a conseguir nuestros objetivos que creo que son muy importantes y desde ahí a nivel personal también muy contento. Bien, 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 la gente puede pensar, bueno estamos ganando todos los partidos, la pretemporada sirve para rodar, para ganar minutos, para ser prácticamente el entrenador, ver qué equipo quiere poner en campo y yo creo que el trabajo sobre todo está haciendo muy bien, la valoración muy buena, ganamos siete partidos, pero tampoco sirve de mucho, porque lo bueno empieza en la liga, hoy en día no hay ningún, bueno, sí puede, en términos de palabras tú puedes decir que el inferior, pero luego dentro del campo si no hace las cosas bien, yo creo que las cosas son muy igualadas, hay que trabajar bien, hay que hacer las cosas muy bien hechas, hay que respetar el contrario y baseando en esas cosas, si entramos como estamos jugando, yo creo que podemos hacer otro gran partido. Sí, nosotros sentimos desde aquí mandar nuestra condudencia para la familia del chaval, porque sabemos que es una cosa muy dolorosa para la familia del chico y nosotros un gesto creo que simbólico estamos en esa parte, yo creo que cuando pasa algo así tenemos que estar todos unidos y ha sido un gesto de todo el Málaga para esta familia, no, no de ter chico.